Genaro Hernández Jiménez, coordinador del Servicio Nacional de Empleo en Oaxaca, encabezó el evento de apertura de los trabajos de la Feria Nacional del Empleo en Salinacruz. En su mensaje, admitió que los jóvenes juegan un papel importante en la sociedad y por esa razón se realizan este tipo de eventos en este municipio. Vengan al Servicio Nacional de Empleo, que todos los trámites son gratuitos, y de ahí nosotros tenemos que colocarlos en un empleo formal. ¿Qué es un empleo formal? Pues aquel que tiene las prestaciones de ley, que tiene seguridad social, que ganan arriba del salario mínimo. En donde pueden encontrar un empleo formal para que se beneficien con las prestaciones de ley, seguridad social, salarios superiores al salario mínimo, vacaciones, aguinaldos, entre otros beneficios. El funcionario estatal informó que también existe el programa Mi Primera Chamba, que ofrece un apoyo a los jóvenes que terminaron sus estudios profesionales, así como una tarjeta joven que se les entrega a los jóvenes de 18 años. Con estas acciones se está apoyando el gobierno de Oaxaca, Salomón, Jara Cruz. También comentarles que en el Servicio Nacional de Empleo tenemos dos programas. Uno es el que hoy estamos llevando a cabo con las ferias de empleo, con las jornadas de empleo, que trabajamos con la iniciativa privada. Pero también tenemos programas para jornaleros agrícolas. El acto inaugural se celebró en el domo frente al Palacio Municipal este día martes 20 de agosto de 2024, donde asistieron autoridades municipales y de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Salinacruz, Oaxaca, que preside Yoselina Castillo Ramírez, con la participación de las empresas participantes quienes ofertaron los empleos para los jóvenes del municipio salinacruzense. Meganoticias, Luis Ramos.